Señoras y señores, estamos de visita acá donde la consentida del criadero Atrapasueños, la luna de palma seca. Yegua que estará compitiendo el día viernes en la categoría de yegua mayores de 78 meses del trote y el galope. Sin duda alguna es una de las grandes favoritas alzarse con el título del año 2018 de esta copa equina Puerta de Oro que se estará realizando a partir de este jueves acá en la ciudad de Barranquilla en el recinto de Corferías. Luna de palma seca estará siendo montada por Juan Gonzalo. Criadero Luxo, los esperamos, no te lo puedes perder.